NERMO I'm a sip that jet till I pass out I'm a spend my money till it's rain now I'm a new man now Hope you understand now Hope you understand now I'm costing Yeah, yeah, yeah Smoking on that gas Got me costing Yeah, 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 yeah Whoa, yeah I'm costing And I'm bossing up I think I'm in Si este vídeo llega a más de 4.500 likes en 24 horas Todo depende de vosotros El jueves vais a tener otro vídeo extra sobre todas mis compras en Londres Más un regalito para vosotros Así que yo, o sea, yo le dejaré like al vídeo No cuesta absolutamente nada Y lo dejo en vuestras manos También estoy sorteando unas Yeezy cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores Que ya muchos de vosotros lo sabéis Pero otras tantas personas no Y todavía puedes participar Los requisitos Suscribirse a mi canal Dar like a los vídeos Y seguirme en Instagram Si quieres enterarte mejor de los requisitos Abajo te dejaré un vídeo Que cuando termines de ver este Te recomiendo que lo veas Toda la gente que esté viendo este vídeo Que deje un like enorme Y que se suscriba O sea, yo no voy a empezar con el vídeo Que no te suscribas No Te he suscrito ya, ¿no? Perfecto Así me gusta Eres de la Viresquad Bueno, ya me callo Así que dentro vídeo Y disfrutad ¡Suscríbete! 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 Todos los box logos He escrito en los últimos Uno de la 16 Este me encanta Le quiero ¡Qué bonito es! Pero los precios Se van un poquito De las manos Pero bueno Está bien verlos Mi anterior box logo Bueno, lo tengo Yo la quería esta Pero es una ensalada Que bonita es No, 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 no No, 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 no Acabamos de comprar aquí dos entraditas y a ver si hay suerte Se mete por aquí No, 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 no No, no, no. ¿Qué? Ah, coño. Hubo fail, que no sé cómo iba. ¿A por las cebras? ¡Qué malo, tío! ¡Casi! ¡Y ahora mi guía es el recorte de mi guía! Chicos, vamos a entrar a una tienda de reventa que se llama Intruders, que la verdad tiene muy buena pinta y tienen marcas como Off-White, Babe, Supreme, Antisocial, Palace... Y en la planta de abajo tienen cosas exclusivas como la moto y las últimas maletas. ¡Gracias! ¡A la planta! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos Stasi, tenemos aquí vaqueritas, esto de aquí, ahora tenemos camisetas básicas, bueno aquí tienen algunos estampados, esto va a estar más chulo, Stasi, Stasi, todo esto es Stasi, están bastante chulos, hay algunas cosas que son antiguas y yo no las he visto, que molan mucho, y tu opinión cual es? Mi opinión es que lo mejor de este stand es esto, lo de ahí no? Esto es Stasi, 200 libras un poquito caro pero tiene su rollo porque lo puedes llevar abierto, se ve lo de Stasi, muy chulo, otro color molaría pero está muy chulo. Mira aquí podéis hacer las fotos porque os van a gustar mucho, es verdad una foto aquí tiene que estar de puta madre eh, luego me hago una contigo. 315 libras, muy caro, luego tenemos Shark Hoodies, rosas, tapesta, colaboración de Babe con Undefeated, iba a pillármela pero el precio se va a 320 libras, muy cara, pero es estampado de Babe y mona muchísimo. Luego tenemos esto por aquí, esto de Babe tampoco me gusta mucho, pero bueno está bien, diferentes cosas, una toalla, pesetas, gorras, mira, ahí tenemos el muñequito, aquí tenemos cosillos bastante guapas, una cosa que me encanta es lo que vais a ver aquí, me encanta muchísimo esta toalla, pero a ver, ¿cuánto está? 310 libras. Un poquito cada, pantalones largos, que te bebimos cortos, no sé si se me escuchará pero es que hay mucho ruido ahí, mucha gente, pero está muy chulo todo esto. Estos pantalones también son brutales, rojos y azules, que son increíbles. Más Shark Hoodies por aquí, de diferentes estilos, de diferentes estilos todo esto. Pero bueno, para ser un Shark Hoodies, estos no me gustan mucho, a mí me gusta este Shark Hoodies de aquí, o el negro con la mitad con el camuflaje de Babe, este es bastante, bastante brutal. El precio, 595 libras, madre mía. Nada mejor que una Converse, pero vaya, es una Converse, prácticamente que no, pero bueno, sí, está bien. Un poquito de Valenciaga por aquí, Valenciaga, la manguita y tal. Está guapo tío, este es el amarillo, el amarillo no mola mucho. Yo, yo, ese, yo lo he visto, pero en otro, o sea, en otro color, en otro color sí que mola. Shark 6 de Valenciaga, lo podéis ver, este estampado de Valenciaga me encanta, está muy chulo. Luego tenemos este, que es una especie de chaqueta, morada, está muy guapa. Hot White, sacaron una línea, hot white, todo esto, mira, camuflaza, pantalón cortito, no mola mucho, chaqueta, es brutal esta chaqueta, y brutal el precio también, pero es brutal. Los pantalones, estos están muy, muy guapos, están muy guapos, la verdad, y tenemos aquí, pues, esto a mí, la verdad, que no me gusta mucho, muy feo, muy fantástico. Ahora vamos a ir a dos tiendas más en las que tienen off-white, ya que en Selfridges no había nada que me gustaba mucho, así que vamos a ver lo que encontramos ahí. Esto ya se lo ha pasado, tío. Esto ya se pasa, tío. Que será piel de cordero, vete a saber. Piel de cordero, vete a saber. Piel de cordero, que tienes que vender para pillarte eso. Pero si lo tocas, tío, no es piel que diga, no es normal. Ya lo tomo feliz. La encontré, la quería. A ver, date la vuelta. Preciosa. Mola mucho. Pues te va bien esa talla, eh. Dos XL es enorme, pero me mola. Pero por adelante es menos larga. Claro. Me prego una monadiza tocha de esas. Lleva. Pero es que no sé dónde mira la talla la gente aquí. Size large. Pues yo creo que bien. ¿Pero esto cuánto cuesta? Esto lo resta. Tres y pico, cuatro. Tres setenta. Menos te hubiese ido de puta madre, tío. Pero esto es XL. Aquí meto a alguien. La otra te queda mejor, tío. Bueno, ya es de noche. Ya hemos grabado algunas cosillas. Yo me he comprado aquí un par de cosas. Y estás aquí con el señorito que vamos a despedir el vídeo. Su canal en la descripción. En la descripción tendréis mi canal, que también es de zapatillas. Sobre todo zapatillas, pero también algo de streetwear. Y eso, pues que os paséis y si os gusta os suscribáis. Y que nos veremos pronto, que ya nos veremos en más colabos juntos. Es el nuevo pendiente ir a Madrid. Y eso, chavales, que hemos pasado una buena tarde. Hemos cenado, hemos ido de compras, hemos hecho todo. Sí. Y ahora para casa. Una recomendación. Si vienes a Londres, ¿a qué sitio de hamburguesas tienes que ir? Honest Burgers. Están muy buenas. Mejor que Five Guys, en mi opinión. Y sale mejor y viene con patatas ya. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete a su canal. Síguenos en las redes sociales. Lo tendréis todo abajo. Nos vemos. Chao.